Toda la gloria, toda la honra se ha parado de nuestro Dios Padre, que siempre nos cuida y estamos en el espacio espiritual de Él. Bueno, mi testimonio es este. Hace como ocho días, me sentía malísimo, me dio una fiebre supremamente alta, me dolió la cabeza, no tenía ganas de nada, tenía náuseas, ganas de vomitar, todo me daba vueltas, me dolió mucho la frente, sentía que los ojos como si se me fueran a salir. Eso fue el domingo, el domingo, este domingo anterior. Pero aún así yo me fui para la iglesia, para el servicio, me voy para allá, me voy a quedar aquí. Después llegué del servicio, seguí igual de enferma, llamé al pastor David, el pastor David me oró, pero él me oraba con toda su dedicación, con su bondad, con su don de gente, como es él, para qué digo más. Pero aún así yo no sentía mejoría de nada. Y él me decía que me tocara, que si ya no me dolió mucho, que si la fibra había bajado, pero no, yo seguía igualita. Así fue, bueno, esa noche me acosté a dormir, pasé malísima la noche, pero malísima. No lo quise molestar en la madrugada ni en ningún momento, porque yo dije, no, él ya oró, ya él oró, yo tengo que esperar que él se haga la obra en mí, ya oro con el pañuelo. O sea, él ya había orado por mí, el resto dependía de mi fe, para esperar mi sanación. Así fue. Al otro día otra vez, se me salían los ojos, horrible, eso era algo que no, indescriptible. Sí. Sin embargo, volví, lo llamé, le leí. Y él volvió, me oró otra vez, me hizo poner la mano sobre las partes adoloridas, todo. Igual. Bueno, ya él me oró, yo le agradecí, nos despedimos. También pasé mala noche. Así pasaron como cuatro días. Y sí, pero sin embargo, yo volví, lo llamé a él. Fueron tres veces que lo llamé. Después ya dije, no, no lo voy a llamar más, porque él ya, él ya hizo lo que él tenía que hacer por mí. Ahora yo soy la que tengo que tener mi fe, la que tengo que empezar a creer que ya estoy sana por él. No tengo que estar en cada momentico llamándole, llamándole, porque no, ya, o sea, yo ya sentía que ya, ya Dios había hecho la obra en mí por medio del pastor. Así fue, no lo llamé más. Me estuve ocho días con ese malestar y lo aguanté así, así como se dice, bueno, fuerte, como una guerrera, pues. Y entonces me fui otra vez el domingo para la iglesia. Casi, estaba prácticamente dormida en el servicio, porque no, las ganas, ni de comer, he bajado mucho de peso. Las ganas de comer casi no, todo eso. Pero hoy, hoy sí recibí la sanción completa, me siento ya, ya, bien, por completo, porque antes inclusive hasta la luz me molestaba. Bueno, y para no ser más largo mi testimonio, que sé que hay muchas personas que quieren dar el suyo, vuelvo y lo repito. Solamente hay que creer, creer que Dios está con nosotros y Dios nos sana. Y nosotros no tenemos a él. Y mientras no tengamos a él, está muy bien. Le doy las bendiciones a mi pastor principal, Jeroli, que Dios me lo siga bendiciendo. Igualmente a mi pastor amado David, que siempre está dispuesto ayudarnos a mi hermano Ramón Adelis, que es una bendición en nuestras vidas. Así que los invito a todos, hermanos, a que creamos. Solamente creer lo demás, Dios lo hace. Bendiciones.